Hola, soy Diego Lillo, abogado de la ONG FIMA y quiero invitarlos a participar del proyecto INCIDE Más Derechos, Más Acción. Los invitamos a asistir a los talleres, informarse sobre el proyecto INCIDE y participar de esta iniciativa para que juntos podamos proteger mejor nuestros recursos naturales. INCIDE Más Derechos El proyecto INCIDE partió en el año 2016 con el objetivo de fortalecer y contribuir a que las comunidades y organizaciones de San Pedro de Atacama y sus alrededores contaran con mayores herramientas para poder proteger su medio ambiente y el agua. El proyecto de un año y medio que estamos haciendo le pusimos INCIDE Más Derechos, Más Acción porque lo que buscamos es que las personas, los dirigentes, cualquier persona interesada conozca algunas normas y algunos derechos que las personas tienen y luego con eso puedan diseñar estrategias y poder solucionar sus problemas. Por eso Más Derechos, Más Acción. Un nodo de contaminación está cubierto a problemas. Y la municipalidad puede revelar ciertos episodios de contaminación que tengan que ver con sus recursos, digamos, emblemáticos, que puede ser el suelo, puede ser el agua, puede ser el aire. ¿No saben que se compró el pozo 3? La municipalidad ganó mil millones de pesos para comprar ese pozo que se estaba secando y al mismo tiempo estaban los derechos de agua de San Bartolo vendiéndose en el diario y no quiso comprar los derechos de agua porque ese lugar tiene patente cabaret, el primer disco para San Pedro. De Atacama, 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 Atacama. ¿Y por eso lo compraban cuando lo compraron por el agua? No, entonces era una cosa de criterio y esto no iba a cambiar hasta que esta dueña se vaya. La búsqueda de la preservación y el resguardo del medio ambiente empezamos a buscar ayuda por asesoría y cosas por el estilo hasta que llegamos con el profesor Dagoberto ya me informa de esta ONG, organización y nos contactamos y les pedimos ayuda para que los puedan ayudar en lo que son la parte legal, todo lo que es el resguardo de la laguna Tebenquiche, en declarar los santuarios de la naturaleza y ahora estamos en ese proceso. ¿Y usted está interesado en ir también? Yo estaba interesado y él me iba a mandar la página porque no me la envió a uno. No, 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 ya, pero ahora ya está con, bueno, porque nosotros, como le digo, vamos saliendo, eso es que tiene posibilidad de ir con nosotros ahora, nosotros encantados lo llevamos, ya, vinimos a recoger, estamos con dos niñas que recogimos, ¿no? Y bueno, el curso de hoy día, mañana y pasado, de todas maneras, hoy día va a tardar... ¿Son tres días? Sí, son tres días. Mi nombre es Manuel, soy parte del equipo de FIMA y con Isabel vamos a estar a cargo de los talleres iniciales de cada uno de los días, dedicados a tener herramientas para el liderazgo y el fortalecimiento de las organizaciones. Y todas estas acciones de incidencia en general, vemos que lo que hicieron fue ir fortaleciendo a las organizaciones y que formaran en ellas una convicción de que pueden, desde sus organizaciones, generar un cambio y proteger su medio ambiente y cuidar su agua. Pueden ir pasando, tomando un plumón y poniéndole lo que quieran a este... F resurrected. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Se refleja, por ejemplo, por qué tanto la gente atacameña como la gente que no es de aquí, que me puede denominar santerino. Estamos desmotivados porque al final ninguno de los dos nos logramos integrar todavía. Todavía no existe esa unión entre la gente de aquí y la gente que queremos ser de aquí. Yo creo que más que las personas de afuera son malas personas. Y los extranjeros... Sí, la mayoría son bolivianos peruanos. Es verdad, es súper importante lo que estás mencionando porque es una pelea eterna lo del afueraíno, lo del atacameño. Y de verdad que la gente al principio, sí, tú ibas al carnaval y todo el mundo te ofrecía vino, iba al hoja y una empanada. Ahora no. Yo lo que espero sacar aquí es transparentar, que las cosas se transparenten. Por eso les he pedido hartas veces y averigüe esto por ley de transparencia, para que decirle al pueblo la verdad. Un pueblo que es educado, un pueblo que es motivado y enseñado puede defender sus derechos. ¿A qué se le ocurre en qué organismo del Estado podría cumplir estas funciones? La subintendencia. La subintendencia medio ambiente, ¿no es cierto? Que es un organismo que vamos a ver en detalle sobre todo el día de mañana y el día de fiscalización. Pero que es un organismo que concentra la fiscalización de ciertos instrumentos ambientales. La subintendencia. Pero lo que debemos seguir nosotros es cómo queremos que quede el código de agua plasmado. Porque no es más solamente la consulta, es lo que queremos nosotros. Hace meses atrás fueron a la oficina de Capra y conversaron conmigo acerca del medio ambiente. Y a mí me interesó un montón porque la verdad que la contaminación ambiental, a pesar de que hubo un desierto tan inhóspito, tan débil, tan frágil, pero tan vulnerable, también era importante saber más y cómo apostar para que la contaminación, porque está presente la contaminación, a pesar de que toda la gente observa y dice que es cielo limpio, que limpio y mentira. Hay contaminación. Nosotros desde que yo participé en el taller de INCIDE, el que se hizo en el Valle de la Luna, empezamos justamente a trabajar estas temáticas con más personas. Y claro, sí, la gente que encontramos en estas instancias es gente que está interesada, que se nota que se preocupa por el tema, pero creo que todavía falta mucho trabajo para que más gente, más organizaciones, se preocupen de estos temas y se empoderen también. La primera reunión como informativa que está haciendo el Ministerio por la consulta indígena, pero no del Código de Agua. Entonces lo primero que decir es que se firmó una solicitud de consulta indígena por la Asociación de Recantes de Río Milama y otra por la Asociación de Recantes del Río San Pedro, lo que sin duda es una mucho mejor noticia que la haya hecho una sola asociación, porque le da mucha más fuerza la solicitud. Acabamos de terminar de hacer tres talleres este fin de semana a principios de mayo, y ahí hicimos un taller sobre el tema de aguas, que acá es un gran tema para muchas personas, saber cuáles son los derechos de agua, dónde están, quiénes los tienen, cómo se piden, etc. Y el segundo día hablamos de la consulta indígena, porque efectivamente en este territorio hay que hacer consulta indígena para muchos proyectos que pretenden instalarse acá, y la gente tampoco tenía muy claro en qué consiste, quién tiene la obligación, cuánto dura, de qué se trata, cuál es su objetivo final, en fin. Estamos acá esperando al Director Nacional de la DGEA junto al Fiscalizador Nacional. Esto va en el marco de la solicitud de consulta indígena que hemos estado trabajando desde el año pasado, la Asociación de Recantes, este tema fundamental y principal que nos aqueja un poco por la escasez de agua que nosotros tenemos en este desierto de Atacama. Ahí vamos también a visitar a dos lugares, el Canal Matriz principal y la Boca Toma. Entonces, ojalá que vayamos, esto es como para todos, que vayamos más o menos coordinados con los tiempos para que alcanzamos a ver estos cuatro lugares que tenemos previstos y no nos detengamos excesivamente en ninguno de ellos. El río está aquí. Creció la población, ¿cierto? Y la población lo empieza a invadir. Pero, como no hay un plan regulador, como ha habido mucha fiscalización, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Entonces, la servidumbre es la que se va a amenazar, la del canal principal. Ustedes conocen esto, yo estoy intuyendo. Lo que yo supongo, ustedes me invitaron, que debiéramos dividir esto en dos mitades, por decirlo. Y al terminar la primera, el San Pedro Vilama, al terminar la primera, sentarnos o en un ciclo y definir un plan de acción. Cada vez que hay lluvia en la cordillera, vienen fuertes crecidas. Y el río San Pedro, ¿cierto?, que llega a este lugar, ¿cierto?, tiene dos ramales. Uno hacia el lado oeste y uno en el lado oeste. En el lado oeste también viene fuerte agua. También creo que tenemos que asumir la responsabilidad, como Consejo de Pueblo, que acá hay un trabajo que está pendiente. Y ese trabajo, y ante la directiva que presido en este momento, podemos asumir el compromiso de sacar adelante, de llegar a todas las instancias legales, legislativas y todo lo que se venga por delante, para hacernos escuchar. Nosotros en esta campaña no es la primera vez que estamos planteando el tema de agua. El código de agua en realidad siempre ha sido como garrafal para nuestras comunidades, sobre todo para los agricultores. Fiscalización activa en materia de agua, fiscalización ciudadana, ejercicio de sus derechos, y presionen a nosotros, aprietenos la yugular. Porque si no, no vamos a responder de todo en forma adecuada. Como estoy de acuerdo, que ante una legislación tan engorrosa que se devuelve la pelota, yo he escuchado más tratas y cifras que el mensaje original que dijeron los hermanos de Peine, de Toconao, de Socaire, de la Asociación de Regantes, donde estamos hablando de la biodiversidad, de la conmovisión indígena, del cuidado de los pajaritos, del cuidado de los arbolitos, del cuidado de nuestra cultura ancestral. También para FIMA ha sido un desafío y también un aprendizaje poder trabajar en San Pedro y poder conocer el trabajo que todas estas organizaciones están trabajando. Ha sido muy importante para nosotros porque ha sido descubrir también cuáles son los obstáculos que tienen en el terreno, en el territorio, estas organizaciones, las dificultades que muchas veces se encuentran para poder acceder a todas estas instituciones, a los tribunales incluso, y cómo ellas tienen la sabiduría de poder resolver estos conflictos y poder proteger su medio ambiente. Un pueblo que salió de la nada, es un pueblo que lleva 11.000 años de historia, es un pueblo que todavía tiene sus raíces. Hay gente viva, mientras haya una persona que siembre maíz, sigue la cultura, ¿entiendes? Si dejamos de sembrar, yo siempre le digo a mi asamblea, dejamos de sembrar, no necesitamos el agua. Mientras haya un choclo, la cultura está viva. Mientras haya un choclo, la cultura está viva. Tiene un choclo.